El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo Después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra sacudida por las olas, porque el viento era contrario. De madrugada, se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida, Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo, Ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo, Qué poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo, Realmente, eres hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra en Genezaret, Y los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron. Pregonaron la noticia por toda aquella comarca, Y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, Y cuantos la tocaron, quedaron curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar el episodio Donde Pedro se hunde en las aguas del lago de Genezaret. Describe bien el carácter de este impetuoso discípulo Y nos ayuda a sacar lecciones provechosas para nuestra vida. Después de la multiplicación de los panes, Jesús se retira al monte a solas a orar, Mientras sus discípulos suben a la barca y se adentran en el lago. Durante la noche, se levanta el viento, Y pasan momentos de miedo, Miedo que se convierte en espanto Cuando ven llegar a Jesús en la oscuridad caminando sobre las aguas. Ahí se convierte Pedro en protagonista. Jesús le pide ir hacia él, Y empieza él a hacerlo, Aunque luego tiene que gritar, Señor, sálvame, Porque ha empezado a dudar, A mirarse a sí mismo, Se hunde. Pedro, un poco presuntuoso, Tiene que aprender todavía a no fiarse demasiado De sus propias fuerzas. La presencia de Jesús hizo que amainara el viento. La reacción del grupo de los apóstoles está llena de admiración. Realmente, eres hijo de Dios. Ante todo, mirándonos al espejo de Jesús, Aprendemos cómo compaginaba su trabajo misionero, Intenso, generoso, Con los momentos de retiro y oración. En el diálogo con su Padre es donde encontraba también él La fuerza para su entrega a los demás. ¿No será esta la causa de nuestros fracasos Y nuestra debilidad que no sabemos retirarnos Y hacer oración constante? ¿Es la oración el motor de nuestra vida? ¿No se trata de refugiarnos en la oración para no trabajar? Pero tampoco de refugiarnos en el trabajo para descuidar la oración, Porque ambas cosas son necesarias en nuestra vida de cristianos, De apóstoles. Para que nuestra actividad no solo sea humanamente honrada y hasta generosa, Sino que lo sea en cristiano desde las motivaciones de Dios. La barca de los discípulos arandeada por los vientos contrarios, Se ve fácilmente como símbolo de la iglesia, Agitada por los problemas internos y la oposición externa. También es símbolo de la vida de cada uno de nosotros, Con sus tempestades particulares. En ambos casos hay una diferencia decisiva. Si Jesús en la barca, todo perece, todo se hunde. Cuando le dejamos subir el viento a Maina, En los peores momentos tendremos que recordar la respuesta de Jesús, Ánimo, soy yo, no tengan miedo, confiar en Él. La aventura de Pedro también nos interpela, Por si tenemos la tendencia a fiarnos de nuestras fuerzas y a ser un tanto presuntuosos. Por una parte hay que alabar la decisión de Pedro, Que deja la relativa seguridad de la barca para intentar avanzar sobre las aguas. Tenemos que saber arriesgarnos y abandonar seguridades cuando Dios nos la pide, Y no instalarlos en lo fácil. Lo que le faltó a Pedro fue una fe perseverante. Empezó bien, pero luego empezó a calcular sus fuerzas, Los peligros del viento y del agua y se hundió. La vida nos da golpes, Que nos ayudan a madurar, Como a Pedro, No está mal que alguna vez nos salga espontáneamente y con angustia Una oración tan breve como la suya, Señor, sálvame. Seguramente Jesús nos podrá reprochar también a nosotros, ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado? E iremos aprendiendo a arriesgarnos a pesar del viento, Pero convencidos de que la fuerza y el éxito están en Jesús, No en nuestras técnicas y talentos. Y llegaremos a decir, Con todo el corazón, con todo el alma, Realmente eres hijo de Dios. Un feliz día para todos. Un feliz día para todos.